Bueno, buenos días, buenos días a todos y a todas. Les agradezco en primera instancia la posibilidad de poder exponer mi trabajo de tesis de maestría de la Universidad de Entre Febrero. Si se puede, intentar compartir pantalla, a ver si puedo. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces, mi trabajo de maestría es sobre el abuso de autoridad o protección de la salud pública. Elegí este título porque presenta la dicotomía que voy a trabajar, que es la argumentación que van a presentar los homeópatas contra el Consejo de Higiene Pública en el periodo 1869-1877. ¿De qué trata mi trabajo? Básicamente es la demanda contra el Consejo de Higiene presentada por dos homeópatas, al que después se les va a añadir un tercer homeópata extranjero, los primeros dos, Juan Bautista Poli y Antonio Docort, donde rechazan la imposición de una multa y denuncian al Consejo por persecución y abuso de autoridad. El periodo en el que se va a trabajar o se ciña mi trabajo es el periodo en el que está en la misma causa, que es entre el 69 y el 77, y en el mismo periodo va a salir a la luz una revista o un periódico específico del colectivo homeopático, que se llama el homeópata, que en realidad es una reedición del boletín homeopático, que también va a formar parte de mi trabajo como una forma también de ver si las argumentaciones de la causa y las argumentaciones colectivas de los homeópatas pueden encontrar un punto en común y se implican mutuamente. ¿Cuál es el objetivo que tuve al desarrollar esta investigación? En primer lugar, abordar el estudio, abordar el trabajo, el estudio de uno de los sectores excluidos en la disputa por la legitimidad de la práctica médica, si bien generalmente los trabajos abordan la cuestión de los curanderos o de los manos santas o de los migrománticos, bueno, yo me quise centrar en este caso en un colectivo particular, que es el colectivo homeopático o de los homeópatas. En segundo lugar, analizar si estas estrategias que se ven en la causa, que utilizan estos tres homeópatas para resistir la exclusión, la prohibición de curar, se pueden encontrar también fuera de la causa, es decir, si forman parte de una argumentación más colectiva, comparar la resistencia a estos homeópatas con la resistencia presentada por otros sectores informales del área de lo que sería el ejercicio de la medicina, es decir, si estos homeópatas reaccionan de alguna forma diferente a otros sectores informales, si podemos encontrar una particularidad, con una dificultad que se me presentó en el desarrollo de este trabajo, que es que salvo los trabajos más recientes que se empiezan a inscribir en una mirada más social de la salud y la enfermedad, la mayoría de los abordajes están siempre centrados en la perspectiva de la medicina tradicional y desde la óptica de la medicina tradicional, llamada por los homeópatas médicos alopáticos. Esos serían los objetivos de mi trabajo. El contexto en el que se va a desarrollar toda esta problemática es un contexto muy convulsionado. En primer lugar, estamos atravesando la post-epidemia de fiebre amarilla del 71, una epidemia que generó una conmoción enorme en la sociedad tortenia de Buenos Aires y que va a exponer en manifiesto una serie de problemáticas. Una de las más importantes es la toma de conciencia de la enfermedad como una cuestión social. Esto le va a posibilitar al colectivo médico una presión mucho más efectiva sobre estos sectores informales, aunque algunos autores van a matizar esta efectiva presión, sosteniendo que la epidemia sí pone en manifiesto un montón de problemas, pero que va a llevar un tiempo para que los médicos tradicionales puedan hacer uso de este argumento e imponerse definitivamente. El otro elemento clave de este contexto es un proceso que es el proceso de profesionalización médica. Es un concepto complejo que puede tener diferentes aristas. Yo traté de resumirlo con lo más ampliamente posible, pero apto para estos 20 minutos. Esto es un proceso que claramente es un proceso tendiente a la manipulación del saber y de la práctica médica y hay una serie de herramientas que se empiezan a ver en este periodo. Por un lado, la obtención de legislación, que le va a permitir a estos médicos invalidar a otras prácticas. En este proceso tenemos una ley, en este mismo año 1870, anterior en la epidemia, perdón, en la cual ya se empieza a delimitar un primer intento de delimitar qué es el ejercicio ilegal de la medicina, quiénes pueden ejercer, quiénes pueden controlar. Es un primer intento. Después tenemos la injerencia en la emisión de los títulos y la legalización, que también lo estamos viendo en este proceso porque la Facultad de Medicina es la encargada de emitir títulos y revalidar a los extranjeros, que va a ser un punto de mucha atención con estos uniópatas en particular. Y en tercer lugar, la participación de estos médicos diplomados en las instituciones que actúan como contralor, que también lo estamos viendo porque el Consejo de Higiene Pública está más que nada dirigido por médicos tradicionales o diplomados o alopáticos. La profesionalización además entiende otros elementos. Por un lado, claramente es una disputa política que se va a zanjar con el vínculo con el Estado. El Estado tiene un rol clave en la delimitación de la legitimidad de la práctica médica. También entendemos como parte de la profesionalización las prácticas asociacionistas que tienen los médicos, que ya empiezan desde bastante tiempo antes, pero están en proceso también de desarrollo. Las pugnas hacia adentro del colectivo médico tradicional, es decir, los médicos más novelas, recién graduados, contra los médicos con más tradición o más peso político. Y desde luego una conformación unidad profesional. Todo eso estaría englobado en lo que nosotros denominamos la profesionalización de la medicina o de los médicos. Para este trabajo, como ya dije, me va a hacer dos fuentes primarias. Por un lado, la causa judicial. Y por otro lado, el periódico de mi empata. Que es un periódico de suscripción que tuvo una existencia muy breve. Yo tengo aproximadamente los 17 ejemplares. No todos están completos. Pero digamos que tiene una fuerte impronta en esta idea de llamar o incitar al debate con los médicos alopáticos. Con respecto a la causa judicial. ¿Qué está pasando en esta causa judicial? Bueno, los demandantes, en este caso los médicos homeópatas, a través de su abogado, van a articular una serie de estrategias para lograr su objetivo final, que es rechazar las imposiciones del Consejo de Higiene. Es decir, rechazar la multa, no pagarla. Y desde luego, rechazar la pena de prisión, que conllevaba no pagar esa multa. Van a acusar al Consejo de Abuso de Autoridad. Van a exigir que la cuestión se derive a un tribunal de lo criminal. Básicamente le dicen al Consejo, usted no tiene jurisdicción para aplicar multas y mucho menos pena de prisión. Van a acusar de convivencia a algunos miembros del Consejo con la policía y con el Poder Judicial. Va a ser muy notorio. Van a recusar al fiscal de la causa diciendo que efectivamente lo era el hermano del secretario del Consejo de Higiene, un Montes de Oca, van a nuevamente, dijimos, sostener que el Consejo no tiene jurisdicción. Y si bien esto no está en la causa en sí, lo va a mencionar la causa, van a rechazar la revalida del título habilitante en una facultad alopática. El argumento que emplea el abogado es, ser examinados por los que miran a la homeopatía como una farsa equivale a una razón de reprobación. No hay ninguna posibilidad de que puedan regalizar el título de la institución que no considera la homeopatía una ciencia con capacidad de curar. Y finalmente van a señalar que el accionario del Consejo está reñido, o está en franca contradicción con lo que está estableciendo la legislación liberal que consideran que los ampara, señala mis representados, llegaron a este país que consagran su constitución para todo hombre que penetra en él, el derecho de trabajar, sujetándose a las disposiciones de orden público, se consagraron al ejercicio de la medicina, con los diplomas que los acreditan como tales, expedidos por universidades extranjeras. Es decir, lo que están planteando es el accionar del Consejo de Higiene es atenta contra la legislación liberal y atenta contra el derecho de mis defendidos de ejercer su profesión y sus derechos de propiedad, inclusive, van a mencionar en un momento de la causa. No es solamente una cuestión que se dirima entre el Consejo y los jueces intervinientes y los demandantes. Van a intervenir los ministros de gobierno de la provincia de Buenos Aires. En primer caso, el primer ministro de gobierno, que es Emilio Castro, que es Antonio Malaber, que hace una serie de notas pidiendo averiguación. Y el segundo, que es el de Mariano Acosta, que es Federico Pinedo, va a tener una acción muchísimo más activa en pos de lograr la sanción de estos dos médicos homeopáticos. Va a intervenir, va a escribirle notas al Tribunal, a la Corte Suprema de la provincia, va a pedirle informes al juez, al fiscal, a la policía. Es decir, hay una serie de intercruzamientos de diferentes sectores del poder político y judicial dentro de esta causa. Que finalmente, como vamos a ver, se va a terminar diluyendo por la misma acción de los jueces de primera instancia. Bueno, ¿cuál es el marco teórico en el que se sustenta este trabajo? Yo, tal vez, lo más breve posible, retomé dos conceptos derivados de la sociología, sobre todo, que son el concepto de espacio intelectual, de Stephen Schaffer y de disenso, rebelión y herejía, que el otro plantea Paul Ruppolver, pero lo retoma Brian Martin explicándole al área médica. Básicamente, el espacio intelectual plantea que los practicantes de diferentes disciplinas científicas van a generar una organización interna y dentro de la cual ellos operan y producen el conocimiento y que a partir de esta organización se vinculan con el Estado, quien, a su vez, los requiere, sostiene y protege ese conocimiento siempre y cuando vea motivos y lo considere válido, ¿no? Y la particularidad de este espacio intelectual es que actúa como frontera hacia afuera y hacia adentro, hacia adentro identificando el posible transgresor y sancionándolo. Y hacia afuera impidiendo el ingreso de miradas que puedan poner en peligro la construcción de ese sistema de conocimiento dentro de ese espacio intelectual. En este sentido, en mi trabajo, lo que yo considero es que lo que está ocurriendo es, por un lado, el espacio intelectual médico tradicional, diplomado, que está consolidándose, y por otro lado, un intento de los homeopatas de desarrollar su propio espacio intelectual. Porque en un momento vamos a ver que estos homeopatas planteen el ingreso o el reconocimiento por parte de estos colegas alopáticos. El otro concepto está vinculado con cómo se desarrolla este conflicto, ¿no? La concepción de la verdad vinculada con el poder se resuelve a través de la cooperación o del conflicto. Y cuando el conflicto médico, en este caso médico, tiene dos posibles escenarios. Por un lado, el conflicto puede desarrollarse hacia adentro, entre los mismos médicos, en este caso alopáticos, o hacia afuera, con los que se consideran intrusos en el arte de curar. Ante esto, lo que va a plantear el autor es que hay tres posibles conflictos. Por un lado, el disenso. El disenso es un conflicto de tipo interno, en el cual se desafía el producto del conocimiento, pero no se desafía la forma en que se produjo ese conocimiento. El sistema de producción del conocimiento no es objeto de crítica. En segundo lugar, la rebelión, que implicaría desconocer los andamiajes políticos o las autoridades políticas. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia cuando vemos los conflictos dentro de las diferentes asociaciones médicas tradicionales. Pero nuevamente, estas dos posibilidades no cuestionan el sistema de producción de conocimiento. Y en tercer lugar, la herejía. Acá entraría la mirada que tienen los médicos tradicionales sobre los médicos homeopáticos. Es decir, consideran herejes en una concepción, digamos, no vinculada con la religión, pero sí vinculada con cómo se construye el sistema del conocimiento. Por lo cual, la mirada sobre el otro es que sí, no admisible su aceptación porque ponen en riesgo todo el conjunto. La mirada médica tradicional es la que construye estas tres categorías sobre aquellos a los que plantea o sancionarlos, si es una desaveniencia interna, o excluirlos, es una desaveniencia externa. En el caso de los médicos homeópatas, recordemos brevemente que tienen una mirada muy diferente sobre la salud y la enfermedad. Las mayores diferencias, como para hacerlo breve, son, en primer lugar, la concepción de que lo similar cura lo similar. Es decir, para los homeópatas se debe aplicar un medicamento que genere una reacción similar a la enfermedad en hombres sanos. Las dosis infinitesimales, es decir, que la dosis del medicamento se diluye a puntos indetectables en donde se dinamiza, que es el agua, lo cual es una de las grandes discusiones con los médicos homeopáticos, que dicen que esto es un placebo. Y con estas dos grandes diferencias y con la concepción de que el cuerpo humano tiene la tendencia a sanar, a diferencia de lo que plantean los médicos homeopáticos, y la idea también de que se administra un solo medicamento, a diferencia de los médicos homeopáticos que atacan con diferentes sustancias a la enfermedad, es lo que entienden que son dos sistemas completamente incompatibles. Estas tres categorías son cambiantes. Un licenso puede confluir una herejía y una herejía puede volverse una rebelión y puede ser aceptada. Esto va variando en el tiempo. Con este marco teórico, podemos ver que, con el análisis de la causa y con el análisis del periódico, podemos ver cuáles son los objetivos de estos homeopatas. Por un lado, como ya lo hemos dicho, evitar la expulsión. Evitar ser excluidos de la posibilidad de curar. Pero también excluir a los alópatas de definir qué, si es válida o no la homeopatía. Ellos no aceptan que los alópatas sean los que sostienen la validez o la invalidez de una disciplina que no comparten y que según ellos no conocen. En segundo lugar, mantener una posición independiente. Plantean que tienen que tener una facultad propia que los forme y que revaligue sus títulos y tribunales específicos que los juzguen en caso de alguna desviación en su práctica. Convalidar sus prácticas, desde luego, pero apelando al nexo político y al debate público, no a través de las instituciones alopáticas. Por eso sostengo que lo que están haciendo los homeopatas es jugar el mismo juego que sus colegas alopáticos, porque van a plantear en el 77 una ley de facultad de medicina homeopática que es rechazada por dos votos nada más y generándose toda una serie de incidentes en el recinto, prácticas de asociacionismo al igual que sus colegas alopáticos fundando la sociedad Janemaniana Argentina y van a buscar vínculos con el poder político, proponiéndole, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires la instrucción de sus generales o de sus cargos medios en el ejército para tratar diferentes afecciones de la soldadesca con medicina homeopática. Como ya vimos, los homeopatas se amparan en la legislación liberal para sostener su derecho a curar, por lo cual, y esta es una conclusión personal, lo que yo considero es que están haciendo su camino de profesionalización paralelo y están intentando formar su propio espacio intelectual. En este contexto también hay que tener en cuenta que se puede desarrollar toda esta desaveniencia, todo este conflicto, porque la cuestión de la legitimidad médica no está ni cerca de estar zanjada e involucra a muchos sectores. La alianza médico-gobierno es innegable, sin embargo, hay muchos matices dentro del gobierno y dentro de los poderes del Estado. Por ejemplo, mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene como asesor en salud al Consejo de Higiene y ante esa propuesta de los homeopatas inclusive le va a pedir opinión al Consejo de Higiene, los jueces de primera instancia van a ponerle muchos frenos al accionar del Consejo de Higiene. De hecho, en la causa judicial que estoy trabajando se evidencia cómo los mismos jueces van dilatando los procesos al punto tal de que le va a quedar sin efecto la multa y sin efecto las penas de prisión que el Consejo sugería para estos homeopatas. Y acá tenemos una de las resoluciones de uno de los jueces que interviene que dice que con arreglo de la ley 27 de julio del 70 el Consejo de Higiene Pública carece de atribuciones para imponer penas a los infractores de las disposiciones vigentes sobre el ejercicio de la medicina. No las van a imponer los jueces tampoco inclusive el Consejo va a querer llevar la cuestión a la Corte Suprema y los mismos jueces lo van a impedir las diferentes instancias de los diferentes camaristas lo van a impedir. En cuanto bueno en cuanto a la pregunta que me están haciendo después la voy a responder pero en cuanto a la presencia que tienen los homeópatas en la sociedad argentina es muy es bastante potente de hecho es uno de los contrapesos que el mismo colectivo homeópata va a tratar de presentar para resistir a los médicos homeópatas y a sus instituciones contralores lo que estamos viendo por ejemplo y se ve mucho esto a través del periódico de la homeópata primero es un refleja que estamos frente a la estrategia colectiva porque el director del periódico a su vez es el presidente de la sociedad homeopática argentina y uno de sus principales escritores uno de los que principalmente escribe frecuentemente en el periódico es uno de los demandantes de la causa judicial es decir hay una clara relación entre la causa y el periódico lo que también podemos ver es que se busca una llegada al público general pero también incitar a debatir a los médicos diplomados hay muchos artículos destinados a las madres con respecto a tratamientos de niños pero en cada en cada ejemplar hay una provocación para los médicos alopáticos hay algún tipo de discusión de mención hacia la medicina alopática y de hecho blanqueado por los mismos editores del diario que están buscando que los médicos alopatas entren en el debate califican la medicina alopática como antigua el consejo de higiene como un tribunal inquisitorio sostienen que los miembros del consejo son prevendarios es decir que no persiguen verdaderamente la protección de la salud pública acá está el otro punto de mi tipo de mi trabajo y sostienen que no persiguen a los verdaderos charlatanes que en realidad los persiguen a ellos porque ven en ellos un desafío a la autoridad y un desafío a su a su accionar o efectuar médico y a su vez lo que podemos ver es que el periódico también cumple una función que es proveer argumentos unificados para la comunidad homeopática para poder defenderse porque a su vez también el grupo homeopático que está presente en este periódico va a tener una acción muy activa en la denuncia de lo que ellos denominan los falsos homeópatas es decir algunos profesionales o no diplomados o no médicos tradicionales o no que aplican de manera según ellos incorrecta los principios de la homeopatía entonces algunas conclusiones con respecto a a este digamos este trabajo en primer lugar el respaldo del estado de los médicos diplomados es cada vez mayor eso no hay duda pero las herramientas aún son ineficaces mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires consulta y tiene como referencia el consejo de higiene pública los organismos del poder judicial están en franca atención en las incumbencias judiciales por lo cual no todos los poderes del estado reaccionan de igual manera ante los pedidos del consejo de higiene pública y esta cuestión los homeopatas van a saber aprovecharla muy bien para intentar dilatar las acciones del consejo contra su propia práctica los homeopatas van a reaccionar en defensa de lo que consideran su derecho a ejercer el arte de curar de manera muy distinta a otros sectores denominados informales que ellos van a en general la mayor parte de los sectores informales cuando eran denunciados por el consejo de higiene negaban la práctica médica sostenían que no estaban ejerciendo ningún tipo de acción médica en cambio los homeopatas de esta causa afirman que ejercen una acción médica afirman que son médicos y afirman que van a seguir haciéndolo es decir el consejo no cumple inicialmente el cometido de amedrentarlos el consejo es presentado como un organismo que pretende monopolizar la actividad sin tener los méritos para según el criterio homeopático para poder esgrimir mejores resultados que la homeopatía lo consideran un organismo que en realidad quiere sostener sus vínculos perebendarios con el poder y acá está la cuestión que considero que es parte de las conclusiones a las que puedo empezar a arribar porque no son de ninguna forma definitivas por un lado los homeopatas no pretenden ingresar al espacio intelectual de los médicos diplomados o homeopáticos pretenden construir el propio las diferencias o la noción de que el otro es un hereje son vienen de los dos sectores hay una especie de clausura dual por un lado los homeopatas entienden que los homeopatas no pueden curar con su práctica y no son actos no son legítimos en la práctica pero por otro lado los homeopatas dicen lo mismo de los homeopatas que es la novedad con respecto a otros sectores de la medicina informal por otra parte el colectivo homeopático intenta hacer un camino similar al colectivo alopático es decir construir sus propios nexos con el poder político que los va a tener va a tener mucha presencia en parte de la elite de la ciudad de Buenos Aires va a haber mucha mención en el mismo periódico de los casos resonantes en los cuales la homeopatía pudo tratar con éxito afecciones y van a mencionar a pacientes de un alto poder adquisitivo y una fuerte presencia en la sociedad porteña a su vez que tienen por ejemplo entre uno de sus miembros a uno de los miembros de la Corte Suprema que adhiere al colectivo homeopático y también van a intentar apelar a generar una reacción en la opinión pública por eso tenemos aparte yo estoy en trabajo este periódico que es muy específico del colectivo hay mucha presencia de cartas de opinión de homeopatas en los periódicos de tirada nacional lo que también se puede ver a través del análisis de la causa y del periódico es la interacción entre tanto los argumentos que se presentan en la causa con los argumentos que se presentan en el periódico como un reflejo del colectivo homeopático es decir no es una mera casualidad que se usen los mismos argumentos en un lado ni en el otro sino que hay una implicancia y hay una intención de generar una cohesión argumentativa que le dé un poco más de resistencia y de fuerza a esta defensa y finalmente mientras la entre comillas ortodoxia médica que aún no está terminando se está conformando como ortodoxia empuja el terreno de la herejía a los homeopatas tomando el concepto de Brian Martin los homeopatas van a presentarse a sí mismos como las mentes de la modernidad perseguidas por un tribunal inquisitorio o sea paradójicamente los homeopatas se van a comparar con las mentes perseguidas consideradas herejes por el tribunal inquisitorio pero es otra concepción distinta al concepto de herejía que plantea Brian Martin que en realidad es una acción de la ortodoxia contra la heterodoxia son un montón de preguntas que son para ampliarse porque después la trayectoria de la homeopatía va a ser muy distinta se va a terminar diluyendo esta resistencia homeopática al día de hoy todavía tenemos las dificultades de las facultades de medicina alopática y algunos cursos de homeopatía o de medicina homeopática que están en algunas universidades pero sí habiendo una práctica muy muy carente de limitaciones que es la homeopatía que se puede hacer en la Argentina sobre todo en particular en nuestro país pero hay algunos intentos de leyes que quedaron truncas inclusive leyes más cercanas a la actualidad o sea que es una cuestión que está digamos si bien podemos pensar que los homeopatas han sido marginados y hay una marginación intraprofesional de todos modos la homeopatía sigue teniendo una fuerte presencia como una de las terapias alternativas pero bueno la cuestión de este trabajo era ver cómo estructurar nuestra estrategia para intentar resistir esta exclusión y estamos en pleno proceso de conformación de esa exclusión de ese andamiaje que los va a lograr excluir pero bueno espero que les haya resultado lo más claro posible traté de ser lo más concisa posible y quizás un poco en exceso pero bueno les agradezco mucho la oportunidad de presentar mi trabajo